Hola, hola mis amiguitos de YouTube, bienvenidos a mi nuevo video tutorial, el día de hoy les voy a enseñar de cómo hacer clips insanos, clips insanos no, sino que cómo editar clips insanos, eso sería. Aquí ves un ejemplo, el día de hoy vamos a hacer esto de acá, así que pongan un like ahí abajo para poder decirme que buenardo tu video, no sé, pero un like ahí abajo, aquí voy a grabar un poquito el movimiento, no sé qué, bueno, tú puedes hacer ahí haciendo kills, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, una vez que hayas grabado esto, nos vamos a ir a la aplicación, bueno, a nuestro galería, lo vas a poner en modo horizontal y lo que aquí vas a hacer es lo siguiente, es poner pausa en el momento exacto donde hace el saltito y sacar screenshot, ¿ok? Es muy importante eso. Ahora, chicos, tienen que ir a ver el video anterior de cómo hacer, ¿cómo se llama esto esto? El borde eléctrico, sí o sí, porque acá vamos a usar ese efecto, así que tienes que ir a ver el video anterior, te voy a explicar paso a paso ahí, acá en la esquinita está el link, así que ve ahí. Luego de esto nos vamos a la aplicación Aligmotion, esto pues, link de descarga aquí abajito, ¿ok? Vamos a hacer clic aquí en el más y aquí vamos a seleccionar esto, esto de acá, ahora en el modo horizontal vamos a hacer y pues vamos a poner todo esto y creamos proyecto, ¿ok? Una vez que hayamos creado proyecto, hacemos clic ahí, perfecto, aquí vamos a seleccionar nuestro clip, el clip que hemos grabado, que sería este por ejemplo, ¿no? Y vamos a hacer lo siguiente, mira, chequen esto, justo de la parte que queremos que empiece el video, pues podemos recortar con esto, así, ¿viste? Ya se recortó, ahora vamos a ir hasta el principio, seleccionamos con esto y pum, se mueve, ¿no? Ahora, con esta opción, con mover y transformar, vamos a poder mover y con esto de acá vamos a poder acercar el imagen, ¿ok? Vamos a acercar así despacito, lo que en Aligmotion me gusta es que puedo moverlo así, en CapCut no se puede, en CapCut no sé, es muy raro eso, no me gusta eso en CapCut, pero más ratito van a entender, hay otras cositas más que no se puede hacer en CapCut, solo en aquí. Bueno, ya, una vez que hayas detectado esto, vamos a ir a la parte que queremos poner el efecto, ¿no? Entonces sería justo por aquí, ahí está, perfecto. Entonces queremos justo aquí el screenshot, ¿no? Entonces vamos a recortarlo y agregar el screenshot que hemos sacado, ¿ok? Les dije hace rato, de su galería iban a sacar un screenshot ese de acá, ahí está, ¿viste? Ahora seleccionamos ese foto, esa imagen que tiene los, lo que se llama esto, a ver, vamos a poner esto un poquitito más, vamos a acercarlo, ahí, ahí, porque ahí abajo puedes ver tiene bordes negritos todavía, así que eso tenemos que ver, ya listo. Ahora sí, mover y transformar y ahora sí vamos a acercarlo y vamos a ponerlo como está el primer clip, ojito con ese detalle, ¿ok? Ya, una vez que hayas puesto esto ahí, pues vamos a agrandarlo un poquito más, un poquito más, no tiene que notarse la transición muy, muy clarito. O sea, mira, a ver, vamos a ver, pum, pum, no, se está acercando, ¿no? A ver, esto está muy cerca, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a alejarlo un poquito, seleccionamos esto, lo alejamos un poco, a ver, ahora, pum, no, un poquito sigue, ¿no? O esto lo acercamos un poco, ya, ¿qué tanto? Ahí está, ahí, 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 perfecto, ahora, uy, mira, ¿viste? Ya no se nota la transición, el corte, no se nota el corte, solo es como que quieto y ya. Ahora, vamos a agregar la imagen que quieres que aparezca en el fondo. En mi caso, voy a usar la bandera de mi hermoso Perú, de mi hermoso país, y luego, pues, aquí vamos a bajarlo justo debajo del clip que hemos puesto. Así que vamos a arrastrar esto así, esto lo vamos a poner ahí. Vamos a tratar de hacer esto, mira, lo voy a acercar acá, y lo voy a seleccionar con esta opción, y pues lo vamos a arrastrar con esto. Y listo, ¿no? Bueno, aquí se está pasando un poquito, lo que podemos hacer es, pues, jalarlo un poco, y listo. Ah, ya está, ahí, ahí, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, una vez que hagas eso, nos vamos a ir aquí, mira, mira, seleccionas efectos, y en añadir efectos, vamos a buscar clave de color, ¿ok? Clave de color, aquí está, es como Chroma Key, bueno, es Chroma Key, como que conoce. Ahora hacemos clic en el color verde, y aquí en el goterito, y aquí vas a seleccionar, pues, la parte, o el color que quieres que desaparezca, ¿no? Aquí vamos a seleccionar un azul, y con el límite, pues, vamos a manejar un poquito. A veces no da efecto, para que dé efecto, vamos a hacer clip en un lugar que se llama vacío. Bueno, bueno, vamos a intentar uno más, a ver, ahí está, perfecto. Ahora hacemos clic aquí afuera, ahí está, se puso, se puso, o sea, clic ahí arribita, encima del play, vas a hacer clic ahí, y, pues, se va a aparecer, porque, no sé, como que recarga o algo, o sea, se actualiza, no sé qué será, pero funciona así. Y, pues, bueno, eso es lo que vas a poner acá, y listo. Ahora, lo que viene a continuación es, pues, podemos mover esta banderita con estas opciones también, con mover y transformar, podemos mover a donde queramos, más o menos. Pero, lo que viene a continuación es simplemente agregar los siguientes imágenes. Clic, atención, clic, atención. Mira, vamos a hacer lo siguiente, mira. Vamos a hacer, vamos a dejar ahí eso, y añadir. Ahora, en multimedia, ojito con esto, en multimedia, vamos a añadir esto de acá, ¿ok? Y esta imagen. Ahora, tú dirás, pero, ¿por qué solo aparece como screenshot? Pero, Crack, tienes que ir a ver el anterior video, ahí explico esto, ¿por qué o cómo se recorta esto, Crack? Anda a ver ahí, y te voy a explicar esto, ahí, con calma vas a aprender, ¿ok? Luego, aquí con mover y transformar, vamos a poder disminuir el tamaño, y también poder acomodarlo con el más que ves ahí arribita, esta de acá, se puede mover muy exacto. En CapCut no se puede hacer esto, porque sí se puede, sino que es más tedioso, como que el imán que hace, ayuda a centrar, ayuda a centrar los clips en CapCut, es muy fuerte, y no puedes mover así a gusto. Y eso no me gusta en CapCut, porque yo siempre tuve problema eso, pero aquí, en Alitmotiv, puedo mover lo más, un milímetro, un milímetro, no sé, algo así, puedo moverlo así, mire, ¿viste? Ahí está, ¿viste? Ahí está. Ahora, una vez que hayas puesto esto ahí, vamos a simplemente duplicar la capa, solo seleccionamos, duplicamos y listo, ya tenemos dos capas ahí, que son de la misma imagen que acabo de agregar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que viene, Crack? Lo que viene es el borde este, chicos, este borde, chicos, en el anterior video enseño paso a paso de cómo se debe hacer esto con tu celular, ¿ok? Así que ve a ver ahí si no lo has visto, y si lo has visto, pues fácil, haces esto de acá, perfecto, ya lo tienes, ¿no? Ahora, para esto tenemos que ir aquí en mezcla y opacidad y en aclarar, y aquí vamos a poner esta opción, puedes poner esta, pero muy chillosa, entonces podemos poner esto de acá, esto de acá, esto de acá, pero yo voy a poner justo este de acá, depende de ti cuál te, cuál queda bien con tu editor, ¿ok? Eso vas a seleccionar, ahora con mover y transformar, vamos a hacer la misma, las mismas cosas que hemos hecho hace rato, Crack, hace rato, pues estuvimos manejando con estos, ¿no? Estas opciones, esto es para disminuir, esto es para poder mover a la dirección que tú quieras, ¿no? Son cosas facilitos, chicos, son cosas, 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 bueno, muy, muy fácil de hacer. Listo, esto lo vamos a, pues, a tratar de acomodarlo lo más centro posible, o sea, lo más parecido posible. Ahora, vamos a, ¿cómo se llama esto? Vamos a duplicar esta capa, duplicamos, y ahora, pues, vamos a duplicar. No, no, tengo que seleccionar, ahí está, duplicando. Ahora, son tres y tres, bueno, tres y abajo dos. No sé, este de abajo, creo que podemos duplicar, entonces vamos a duplicar este, una capa más, ¿ok? El de imagen, vamos a copiar una capa más, o sea, vamos a duplicar, mejor dicho. Ahora serían tres y tres, ¿ok? Espero que estés entendiendo. O sea, este de acá son tres, ¿vale? Y los de neón, esto de acá, no sé, son tres también, ¿vale? Ahí está, perfecto, me agrada eso. Ahora, vamos a hacer lo siguiente, crack. Vamos a acercarnos lo más que podamos, o pues, tampoco puedes acercarte. Seleccionamos la primera capa de la imagen, ¿ok? La primera capa y mover y transformar, y justo al inicio del clip, del clip, o sea, justo al inicio del clip, puedes, ¿cómo se llama esto? Ahora vamos a poner esto. Ahí vamos a crear el rombito, ¿ok? Creamos el rombito, nos movemos un poquitito nada más, y vamos a mover donde dice desliza aquí, con eso vamos a mover la imagen, ¿ok? Y se va a crear, pues, su rombito. Es muy importante, el rombito va a hacer que se mueva estos, ¿ok? Así que mira, ponga atención. Seleccionamos el segundo capa, y vamos a ir aquí donde dice mover y transformar, y aquí el rombito más creamos, ¿no? Y justo aquí, no lo vas a crear, solito se va a crear ese rombito, lo vas a mover nada más, con el que dice desliza aquí para mover la capa, y pues ya estaría. Ya estaría, crack. Es que eso sería todo, en plan de cómo se mueve esos, ahí, ¿ok? Espero que estés entendiendo, crack. Ahora, de igual forma, vamos a hacer con los demás clips. Mira, como puedes ver ahí, voy a hacer que solo se ajuste ahí. La misma fórmula, o de la misma manera que hemos hecho ya con las imágenes, vamos a hacerlo con los bordes eléctricos. ¿Ok? Ahí está, perfecto. Ahora, una vez que hayas hecho eso, vas al siguiente también, ¿no? O sea, mira, mira, es muy fácil. Seleccionamos, vamos a mover, transformar, creamos rombito, y pues justo, justo ahí, ahí más o menos, pues lo vamos a arrastrar esto de acá, ¿no? Ahí está, los tres se dividieron ahí, facherito, ¿no? Bueno, pim, pam. Muy fácil de hacer, la verdad, ¿eh? No deberías complicarte, ¿no? Ahora tú dirás, pero ¿cómo puedo cambiar de color eso como que me dé gusto que esto que el otro? Sí se puede, crack. ¿Ok? Solo tenemos que seleccionar uno de los clips y pues nos vamos donde dice Efecto y en Añadir Efecto buscamos un efecto llamado Color Vibrante. Ok, así se llama. Ahora seleccionamos esto y se cambió, solo que es un poco más rojizo, entonces podemos poner esto ahí más o menos, luego tinte y en tinte, pues al mismo color que quieres tú poner ahí en el efecto, pues se va a poner simplemente de esta forma. Mira, ahí está. Ahora, tú puedes seleccionar distintos colores si tú quieres, no es necesario copiar esto y ya, ¿sabes? Tú puedes poner un color inje ahí un tanto curioso que pues me puede llamar la atención y pues bueno, al siguiente capa va a ser lo mismo que ya te dije, vamos a mover esto de acá, podemos poner un color azul, un color verde, un color amarillo, lo que sea. Ok, ahora, una vez que, bueno, esto lo voy a poner mejor de color verde, a ver qué tal se vea, este color verde, ahí está. Perfecto, se ve bien, ¿eh? Se ve bien, no es que tampoco mal, pero sí sería bonito que sea de un solo color, o sea, de verde o de rojo o de azul. Pero bueno, eso es lo que hay, eso es lo que hay, amigo mío. Ok, ahora agregamos un cuadradito, agregamos un cuadradito, rellenar, vamos a hacer clic en rellenar, luego aquí vamos a buscar copiar fondo, ok? Y tú dirás, pero ¿para qué es esto de acá, Greg? ¿Por qué? Pero mira, vas a checar, vas a checar. Aquí seleccionamos configuración estándar y aquí vamos a añadir otro efecto. Y el efecto se llama, el efecto se llama, a ver, ahí está, gama, exposición, exposición y gama más o menos, ¿no? Y aquí en exposición es el luz del, del imagen y la gama sería la sombra, o sea, va a poner más intenso la sombra o los colores negros. Luego de esto agregamos otro efectito que se llama saturación, que es muy importante para que nuestra edición se vea bien. Entonces tú puedes subir esto hasta el color, hasta qué parte quieres que esté eso, o sea, en plan, qué tan intenso quieres, lo pones ahí. Ahora vamos a buscar el efecto afilar, configuración estándar, vamos aquí en afilar y aquí te recomiendo que pongas entre 20 y 25, o sea, no pases de esos, de esos parámetros porque se ve un poco feito, ¿no? Bueno, ya estaría, ya estaríamos, ahora simplemente vamos a, a ver, seleccionar esto, vamos a arrastrar con esta opción, o sea, se va a estirar y con esta misma técnica podemos hacer que estos que están faltando de acá lo podemos igualar y listo. No hace falta mover uno por uno, ¿ok? Selecciona, a ver, mira, presionamos esto, presionamos esto y presionamos esto y presionamos esto, presionamos esto. Ahora nos vamos a la parte final, seleccionamos esto y boom, ya se estiró todo y titititito. ¿Viste? De esta forma se hace, no es nada difícil, crack, espero que me hayas entendido. Cualquiera pregunta, mi Instagram, que aquí abajo está el link de mi Instagram, o búscame como Kendronix y listo. Ahora les voy a enseñar de cómo hacer todo al revés, mira, por ejemplo, configuración estándar, bueno, ¿qué estoy hablando? Vamos a mover y transformar y vamos a hacer lo mismo que estás viendo en pantalla. Vamos a hacerlo mover, como puedes ver hay una imagen que ya se está ocultando. Esto es para que se divida y se junte, o sea, que se junten ya de nuevo como estaba al principio. Para eso es, mira, mover y transformar, vamos a seleccionar eso, nos vamos, vamos hasta casi por aquí, más o menos por acá. Y aquí vamos a moverlo. El segundo rombito se va a crear automáticamente, crack, ¿ok? Así que lo importante aquí simplemente es, por ejemplo, mover esto nada más, ahí, ahí está, se creó solito el segundo. Mira, 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 observa esto, ponemos aquí, ahí, perfecto, ahora nos vamos a mover y transformar, creamos el rombito y el último se va a crear automáticamente siempre y cuando muevas con este apartado de aquí abajo. Ahí está, listo, ahí hay color rosada, eh, cuidado. Bueno, 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 y así estaría terminando esto, gris, se buggeó esta mamá de gris, a ver, vamos a tratar de ponerle play. Bueno, bueno, ahí está, ¿no? Mira, 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 checa, 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 boom, listo, eso sería todo chicos, espero que hayan, no, nos falta un poquito más crack. Esto ya, pues, lo podrías dejar acá, simplemente exportar o añadir algunos audios que tú quieras, un audio aquí puedes añadir. Pero si no te gusta esto, pues, bueno, aquí te voy a enseñar a continuación cómo puedes hacer más o menos, ¿ok? Luego de eso nos vamos aquí a CapCut, creamos nuevo proyecto, agregamos el video que hemos hecho ahorita, hemos exportado desde AlignMotion y, pues, aquí está, ¿no? Ahí agrega su musiquita, su algo, para que se vea así bonito, un facherito, ¿no? Ahí está. Ahora, justo a partir de acá vamos a poner un efecto llamado movimiento, eso siempre está en tendencia. Y aquí hay una cosa llamado movimiento, ahí está, un efecto sería, ¿no? Un efecto, sí. Ahora, en aquí, pues, simplemente en movimiento, pues, podemos ponerle un poquito, o sea, se puede ajustar la intensidad y la velocidad, así que, pues, bueno, ajustarías eso, ¿no? Ahora, para esta parte que hace el parpadeo, es muy importante que vayas acá a filtros y en bosque negro, seleccionas bosque negro y aquí vas a hacer lo siguiente. Mira, así te va a aparecer todo eso largo, así. Y luego aquí lo que puedes hacer es hacerlo pequeñito, o sea, lo más pequeñito posible, ¿vale? Una vez que hagas esto lo más pequeñito posible, lo único que vas a hacer es duplicar. Esto ya está trabajado, así que, tú, a ti más o menos te va a quedar así, o sea, esto es uno, sí o no. Entonces, tú duplicas y lo acomodas, ¿ok? Y así, vas acomodando, o sea, duplicas y acomodas, duplicas y acomodas. Primerito lo vas a terminar así, como estás viendo, esos cuatro juntitos, así te va a terminar, debes terminar hasta el último, ¿ok? Así, ahora una vez que termines al último todo eso, vas a borrar intermedio, o sea, esto lo eliminas, esto lo eliminas, así. Esto para que dé ese efecto de flash, 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 ahí bonito, mire, mire, mire ese color, ¿viste? Bueno, si quieres ver el resultado puedes ir a TikTok y ya está, o el link aquí abajo, ¿ok? Espero que les haya gustado el video y si es así, házmelo saber con un like ahí abajo. Dicho todo esto, hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao!